Y apagué todas mis deudas a quien mereció cobrar Las que no será la vida, quien me las hará pagar Aprendí de mis errores, que nunca aprenderé Que aprendo poco y malo, para mal de mi salud A ponerme el miedo, a quedarme sordo A cerrar la boca, y no esperar más del amor Ni falso ni sincero, no estar es lo que quiero Morir estando vivo, luego empezar de nuevo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo era viento y sin embargo, un lamento encadenado Esa fue mi vida, mientras estuve a tu lado Nunca fui tan poco, nunca fui tan triste Y a dónde vas, cuando estás hundido A ponerme el miedo, a quedarme sordo A cerrar la boca, y no esperar más del amor Ni falso ni sincero, no estar es lo que quiero Morir estando vivo, voy a empezar de nuevo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A ver si aprendo a respirar Luego empezar de nuevo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A ver si aprendo a respirar Luego empezar de nuevo Voy a 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 empezar de nuevo